por la por la otra montaña la montaña encontrar este plens arriesgadísimo mala jugada por parte de plens que lo termina en castigando cova lo termina castigando pero chiquitín monta presión se lleva a gm baba también a cova que ahí está la borrada completa por parte de dan y tw esta sparking lo termina eliminando y ahí aparece dan y dan y que quiere conseguir una más dan y que va por la c está así pega esta pega de verdad va a llegar la gente de ver tu clan directamente a domicilio de la gente singularity mucho cuidadito con dan y tw ahí los tiros logra bajar a que baba y ahora una luz que le respondí bien pero finalmente llegaba a responderte plens no 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 pipa 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 encontraba la baja del tesor viene llegando chiquitín y ya se ganó los refuerzos ahora si el chiqui se la quiere jugar miramos en bandeja se la sirve si la masa y el chiqui tremendo a lo de estos sobre el ribeiro solamente va quedando uno y ya lo está buscando el chiqui el chiqui que lo encuentra el chiqui y dan y dan y dan y no termina eliminando sí señor las cuatro para singularity en lo frente del poder no singularity ahí está sí señor singularity parecida para descontar a nubi pero pipa también va a caer a manos de apofis por la maldad le termina llegando el señor apofis aplicada tiene que avanzar tecle por el otro se llevaba pedriño también a ni que será ragnar se lo roba tremendo a ver si puede llevarse ni que cero también se lo van a robar y era justamente el parco del señor relance para reubicarse pero está recibiendo castigo por otros costados y recibe muchísimo daño por parte de teplez teplez que quiere hacer la maldad teplez que consigue una baja más consigue la de yucos lo termina eliminando también hay un de nuevo que se bajó del vehículo y eso puede ser fatal cuidado por otro lado chiquitín que encontraba el davos y lo baja y lo remata de inmediato encontraron a teclez solamente va quedando danny y no sé qué va a poder hacer al respecto en un uno versus tres empiezan a tirar me da que se queda con la de yaguín tremendo sigue buscando paraguas por este lado ya tiene quien a andy fps vamos a ver porque se tiene que moquear le va a jugar con una de esto la granada que viene pero por el otro lado andy fps ya le están haciendo muchísimo daño a la situación tiene que confirmar la baja si señor se va a quedar con la de yaguín y ahora sí recibiendo mucho castigo buscando la cabeza el culo auto de dan y guiando por aca y anito que se movilizan ay lo vieron lo vio lo vio lo vio le puso los tiros uno dos el tercero papá por favor pipa ahí está directo a la cabeza logan que termina cayendo chiquitín también está en el piso tiene que recuperar a su compañero pero viene topo no va a complicarle la existencia a pipa que se tiene que hacer flaquito para que ustedes también pueden interactuar y claro que sí papi más de mitad vemos al chiquitín que empieza y sí señor se termina quedando con la de vinaga el primer punto que va a quedar en las manos de la gente sí parece que ahora tiene ganas de volver cuando pipa se termina quedando con la rd eso todo el piso ahí está terminado de la acción de singularity se fue real flash y ahora sobre valkal ojo que se prendieron los verdes para un poquito pispas y que sucede van hacia adelante van a ver si pueden revivir a los jugadores que han quedado y por el otro lado ragnaldiño la zona los chicos singularity después de que esta zona cierre la veo también difícil para ellos que necesitan ubicarse igual manera esta pelea ultraviolenta empieza a movilizarse pipa 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 que conecta sobre ivancito ahora es que se muestre empiezan a correrlos dice singularity vamos más que decididos y ahí está la de esto de chiquitín y de pipa 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 lo logra ver a paybola a ver a ver a ver a ver si lo encuentra lento espectacular uno contra uno porque nadie está en el suelo singularity singularity va a buscar el punto y le falta una sola kill no me lo puedo creer no me lo puedo creer tiene que ser tiene que ser la flash que le caí a ph empiezan a llevar de balas ahora sí tiene que ser fin país y señores pipa 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 le da la victoria singularity la la situación entre singularity john 15 ahí está así chiqui si chiqui arranca fuerte singularity singularity a salir necesitan ganar los choques consigue el primer choque y dan este doble velo va a terminar rematando o no son tres los que van quedando por parte de la gente de singularity el coloque que viene en manos de teplens no trataba de buscar el vehículo sí señor el daño era bueno y ahora buscará la confirmación lindas balas que caen y no tiene proneado daré una más y si si no se termina quedando con la de roger tiene la segunda teplen y es el chiqui quien se queda con la de pavlex si señor singularity encuentra dos puntitos lo va a pasar mal ya lo visualizaron ya lo visualizaron teplen bajo el pulado con teplen que conecta y lo desconecta tiene todo bad call de frente y tiene todo dar mi file de atrás si se equivoca podría llegar a pasarla mal tiene que frenar ahí se baja el jugador y chiquitín lo termina quedando así bueno también se queda con la ph doble doble pero le encuentra peroneado muxera y se termina a la defensa y teplen que empieza a mandar los humos se viene toda la rotación por partes singulares y está llegando el backup la puerta que ya le da la entrada a los chicos de meta aparece teplen defensa consigue la primera baja pero queda bastante golpeado y hbc está que hicieron la maldad y también se va a ir paco a mano de exit y de juncos que los terminaban eliminando le dieron con de todo a los jugadores y aquí empieza singularity a castigar a los chicos de meta pero sparking responde sobre chiquitín le devuelve un poco de gentileza toma la cobertura de la piedra no va a poder hacer nada contra teplen que ya lo terminaba ejecutando la ticto termina cayendo uno los chicos de holta y termina cayendo uno de los chicos de happy shift ahora sí aparecía teplen para castigar a viznaga viznaga que no la va a contar se va a confirmar nomás a manos de chiquitín 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 no puede ser que lo hayan ido a buscar dice y no si ya lo suelen a buscar y chiquitín que va a terminar recibiendo las malitas y circula usted que no terminó siendo suficientemente efectivo le bajaba tanto así como el 30% de la vida hay rico tiro de chiquis odre chiquitín chiquitín lo sentó de una y ahora viene la respuesta de parking la de to para tratar de confirmar el jugador de singular y de que continúa en el piso danny esperando la asistencia ahora viene la confirmación de parte de este plens y sparking a correr opa segundo gallito pequeño que le gana singularidad de metalla y ni ven que se puede hoy pipa le puso el tiro a sparking lo confirmó de inmediato y meta que pierde dos jugadores singularity algunos tiros incluso trataban de encontrar destino hay pipa 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 pegue por favor para la fuerza y